Las privatizaciones avanzan, no, eso es lo que espera el gobierno, lo que está intentando el gobierno en distintas áreas, aerolíneas argentinas, el verano cargas, los trenes, o por lo menos el verano cargas parece ser como la punta de lanza de esas privatizaciones. Bueno, para hablar de eso, nos acompaña Mónica Schlotauer, ella es diputada nacional, trabajadora ferroviaria, del área de limpieza de la línea Sarmiento, ahí en la estación de 11. Gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias por la invitación. Bien, se me trabó. No importa, no hay problema. Bien, el tren oeste iba a decir, el tren oeste, pero claro, va para lo este. Pero está bien, es la del oeste. A ver, Mónica, hablando de este plan privatizador, esta idea que lanzó Adorni, porque tampoco te queda tan claro, pero ¿qué es lo que ves vos? ¿Qué es lo que está intentando el gobierno? ¿Qué plan tiene para verano cargas? Bueno, en realidad el plan concreto que ellos están anunciando es descuartizarlo en siete empresas, digamos. En eso tienen un modelo parecido a la aerolínea, digamos. El Belgrano carga, por supuesto, nosotros resistimos esto. Fuimos a las movilizaciones contra el DNB, fuimos a las movilizaciones contra la ley Omnibus, todos nos dejaron solo a la última contra la ley base y bueno, quedó. Viste que la aerolínea había salido, Banco Nación había salido, pero nosotros no hubo nadie que la defiende, empezando por nuestros dirigentes. Pero bueno, lo concreto que ellos dicen es que es un perrocarril que pasa por siete provincias, que hay que reivindicarlo desde el punto de vista de que en su momento fue una palanca de desarrollo para todas las economías regionales porque traía al puerto. El proyecto ya fracasó, digamos, también, porque pareciera que estuvieran anunciando algo nuevo, digamos. Ya fracasó, ese tren era de, bueno, Pedraza en su momento tenía la presidencia, que terminó presa la señora por de palco. Estuvo Macri, estuvieron los chinos que ahora están súper interesados, COFCO en ese ferrocarril, justamente. Y estuvo un sector del moyanismo también en la administración. Es decir, ese tren ya fue privado. Son tres ramales, están ya habiendo despidos, en el Chaco ya hubo 28 compañeros despedidos, hay una parte de Córdoba que también. Y es un tren que, lo que fue antes de desarrollo, ahora va a servirles para el saqueo del litio, el agronegocio, y hay que ver si no vuelven las chancherías. Digo, tiene otro nombre técnico, la chanchería. ¿Qué sería la chanchería? Las mega chancherías que quieren los chinos para crear los chanchitos y mandarle la carne. Pensé que estabas hablando del manejo oscuro de las cascas con esta chanchería. No, 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 ellos quieren la mega chanchería, que todo el movimiento ecológico las rechazó, digamos. Bueno, ellos también tienen ese interés, pero después está el litio, ahí tenés el oro, ahí tenés la mega minería, digamos. Claro, y por ahí pasan los granos, la soja. Todo lo que ellos quieren, centralmente por eso COFCO, que es un alimenticio, es lo que les interesa. Bueno, por eso está también, ¿no? Por eso el grano carga es como decía la punta de lanza de estas privatizaciones, porque en definitiva es la que rinde, es la que genera dinero. ¿Y cuál sería el modelo con el que...? Tenemos las otras, bueno, nosotros tenemos tres empresas, porque qué es lo que ellos hicieron y reventaron del corazón, que por eso nos dejaron ahí en coma cuatro, no coma cuatro, pero estamos siempre en terapia, digamos, para decirlo de alguna manera. El ferrocarril argentino era una empresa carne y pasajero, era una industria ferroviaria, porque además en esa época también teníamos somisa, si vos tenés materia prima para fabricar los trenes. Somisa, otra que se privatizó y quedó... Exactamente, y que ahora está en punta, privada la hacen punta, pero mientras la fundieron, digamos. Está ching, ¿no? Exactamente. Sí, sí, que se quedó con un tren. Bien. Y se quedó con un tren carga. Bueno, ¿qué es lo que ellos hicieron en el modelo menenista? Que es un poco lo que quieren copiar esto, como más borroso, pero es el mismo. Descuartizaron. En todo el mundo lo único que da ganancia es la carga. Porque vos en la carga le cobras la logística, a la empresa que quiere ir al puerto, que quiere comercializar su producto, se la cobras. Y con eso vos mantenés al pasajero, haces crear la red, que es como funcionaron mis... Discúlpame, ferrocarriles argentinos, que además hay que decir ferrocarriles argentinos, son mis aerolíneas, ELMA, todas no eran empresas deficitarias antes de la dictadura. Pasaron a ser deficitarias a partir de la dictadura, que Cavallo, que privatizó todo, estatizó la deuda de los empresarios privados que pidieron en el exterior y a partir de ahí a cada empresa le dejó un agujerito como garante de los privados o de los grandes empresarios, digamos. Ahí empezó a ser deficitarias. Después primero, como se llama, estatizó la deuda y después ya los empresarios vinieron todos los buitres de los fondos y demás que querían... Primero que hicieron las empresas, después que hicieron el... ¿Cómo se llama? La tierra, el petróleo y todo lo demás. Y bueno, ahora ya quieren los restos de lo que quede, más los presupuestos, más las universidades, más todo lo que tengan. Es decir, son depredadores. Lo ves así. A ver, entonces, el Estado cuando la manejaba funcionaba bien, antes de que se mantenga el sistema productivo argentino, la dictadura, no hay mucha duda ni mucho debate al respecto de qué pasó por esos años. Los privados cuando llegaron las arruinaron, después el Estado vino... Vos viviste todo ese proceso, ¿no? Porque vos entraste a laburar... En el 2006. ...privatizada la empresa... Sí. ...y después se estatizó... Y además fuera la defendí también, como un montón de argentinos. Porque Menem lo hizo, un montón de diputados lo acompañaron, y dirigentes gremiales, pero un montón de argentinos y trabajadores la defendimos. Así que también defendí ese ramal que para, ramal que cierra, junto con los ferroviarios y demás. No, hay que decir que las privadas, pero también hay un punto para hacer, digamos, en nobleza obliga. Los políticos de turno también colaboraban, digamos, porque es verdad que había corrupción, es verdad que había problemas en las empresas. Los únicos que hasta ahora no dirigimos las empresas son los trabajadores. Que es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Y eso es un poco lo que plantea el Frente de Izquierda, bueno, que vos integras, ¿no? Sí, que no es lo mismo que dice Milley. Cuando Milley se saca de encima, que les dice quédense ustedes con los aviones y quédense, pero no les da los fondos. Claro. Nosotros lo que decimos es que restetizarla y no pagar la deuda externa, que es ese gran agujero de plata que se te va y que nos recortan todo para comprar los dólares y para pagarle al fondo. Bueno, con esa plata más la administración obrera, nosotros creemos que funcionaría, sí. Claro. O sea, cuando Milley dice quédense ustedes con Aerolíneas, es quédense con la parte que quizás sea un problema y con el arrastre de los problemas que puede llegar a tener Aerolíneas, más no con los fondos, más no con la inversión. Ustedes lo que quieran es la gestión obrera. Exactamente, con los fondos que te generan la propiedad, digamos. Y con una empresa más o menos saneada, porque si no ya te entregan un muerto. Sí. Se podría sanear. Hay un problema, por lo menos con nosotros, digamos, ¿no? Que si pudiera, mirá, hay una vía, pero que recauda un montón, que es la de Aceitera de Esa, que es la de la hidrovía. Ajá. Son los trenes que van a los cinco puertos principales que tiene Rosario, que llevan la cereal. Bueno, ¿saben cuánto? Ellos tienen declarado en general que son 180 mil millones de toneladas de mercadería. Eso es lo legal, porque después está todo el contrabando ahí, ¿no? Que ya lo descubrimos con Bizantina, etc. Eso lo llevan los trenes. Es un tren privado. Eso lo cobran. Bueno, vos solo con cobrarle eso ya sanearías bastante, como se llama, lo que es. Porque ahí está el 80% de las exportaciones. Esa es la realidad. Así que ahí, cobrando el peaje. Y que eso hay que decirlo, porque ahora que está tan de moda, otra vez volver a discutir lo mismo que discutíamos en Blanco y Negro, digamos. Nosotros perdemos los trenes, quieren que rematamos aerolíneas y nosotros perdimos también ELMA, la empresa marítima. No tenés un solo barco en el río Paraná que tenga bandera argentina y sacan todo el tiempo barcos con mercadería. Y hay que decir que otros países sí lo tienen, ¿no? Paraguay tiene la bandera marcante más grande e importante de Latinoamérica, digamos. El Missisipi no entra en un solo barco si no es con bandera yankee. Es decir, le pagás el peaje. Bien. A ver, porque por ahí no te conozca todo el mundo quien esté escuchando esta entrevista. Mónica, vos sos laburante, decíamos, del Sarmiento. Antes trabajaste en el sector de sanidad, ¿no? Sí, en los 80. Hasta la reforma laboral estoy, me echaron con la reforma laboral. ¿Qué hacías? El artículo 98 era delegada también. Trabajaba en el archivo del ferrocarril. Ah, mirá. Del ferrocarril no. ¿Del ferrocarril? Del sanatorio Antártida, Conti Rivadavia. Trabajaba ahí. Ahí empecé de niña, ahí descubrí lo que era el sindicalismo, la primera asamblea, el primer grupo de delegados, todo. Todo ahí lo fui descubriendo y nos agarró justo en la época del menenismo la reforma laboral, la aplicación del procedimiento de crisis, que es algo que utilizan mucho ahora. Sí. La tercerización, cuando empiezan las tercerizaciones en los privados, empieza por esa vía, bueno, y quedé en la calle. Esa es la realidad. Quedaste en la calle. Sí. Después he conseguido un trabajito en un call center y demás, pero después me agarró otra vez una crisis con el último periodo y, bueno, tuve que irme del país. Terminé en Venezuela también. Terminaste en Venezuela. Que bueno, también alguna experiencia de militancia allá y volviste también cuando poco se pudre económicamente Venezuela, que deja de andar un poco el modelo, ¿no? Está, sí, en la reelección me vine. La reelección de Chávez. De Chávez, en la reelección, cuando ya era la segunda reelección. Sí, la reelección, el voto a Morera en esa época, la consigna, digamos. No estaba tanto en el desabastecimiento. La parte más dura ya había pasado. El problema es que a mí ya me costaba sobrevivir. No conseguía trabajo, me habían echado decidor, digamos, que era la empresa en la que yo estaba, que es una de las grandes empresas duras, digamos, del metal, una de las más grandes de Latinoamérica, que la habían estatizado, justamente. Bueno, estábamos en la lucha por la estatización y me vine. Y te viniste. Y acá, de vuelta, bueno, de vuelta no, ya entrando al sector ferroviario. Yo me sé por qué no conseguía trabajo. Y acá, la semana que yo estuve acá, cuarto día, conseguí trabajo en una textil. Porque justo había habido esa pequeña reactivación del kirchnerismo, 2007-2008. Bueno, agarro ahí, en una textil que pasaba frente al tren, ¿viste? Y bueno, trabajaba ahí, 14 horas, turno rotativo, franco rotativo. Estaba nunca, sabía qué era. ¿Vos ya sentías que ahí en el espacio socialista era tu lugar de militancia? Porque en los 80 tu militancia no fue en sectores tradicionales o en listas tradicionales. No, en los sectores más negros. Sí, textiles. Sí, ese es duro. Es más, había bastante milicos, sabían lo que era la salud, digamos, en ese momento. Bueno, ATSA, que era el sindicato de la dictadura militar, y comía acá en, ¿cómo se llama? En once, en la terraza, con hueso campo, etc. No, pero me querían las vías en Isidro Casanova. Así que sí, las vías eran mi destino. Volviste a las vías. Era mi destino. Y en el sector de limpieza, en once, me decías, laburabas ahí, y después, bueno, militancia, delegada, llegaste a ser delegada, ¿no? Y de pronto, ahora, en el Congreso, en el Parlamento, imagino que encontrarás ahí como un choque, ¿cómo explicarlo? Una importante diferencia entre lo que escuchabas en tu laburo con tus compañeros, compañeras del Sarmiento, y los debates que se dan dentro del Congreso, ¿no? Sí, una cosa es tomar mate con los compañeros, digamos, abrazarte toda la mañana, otra, no sé, terminándote con bronca en los pasillos, así. ¿Pasa eso? Pero bueno, sí, qué sé yo, a mí no me gusta caretearla tampoco, esa es la realidad. Esa gente que está ahí votó todo lo que tenemos en contra, digamos, así que tampoco es que... Pero bueno, uno trata de ser cordial, pero sí, mejor trato, no caretearlo, digamos. Digamos, pero no encontrás incluso con esa gente que votó muchas cosas en contra, algunas que no, que habrán votado cosas con las que por ahí estás de acuerdo, pocas, por lo que veo, por la cara que pones, pero no encontrás de pronto lugares, puntos en común, cuestiones que decís, che, pará, este tipo, esta mina, ahí podemos compartir. No, no me gusta aprender, yo me gusta mucho escuchar los discursos, digamos, de todos, ¿está? Las peores son las mujeres de Bullrich, digamos, ellas son las, pero sí, sí. Me gusta muchísimo escuchar, yo no estuve en la universidad, así que todo lo que está, todo lo que tenés ahí, aprendo como loca, aprendo cuando tengo que estudiar los temas, aprendo a escuchar, no quiere decir que esté de acuerdo, pero bueno, te dan datos y demás, así que de ese punto de vista, sí, yo reivindico estar en las comisiones, discutir. En un punto yo creo que es, así sea un nivel de estrés muy alto, porque vos tenés que responder desde la responsabilidad, de que se entienda lo que decís, de que no te olvides de las cosas, bueno, esto es... Es un lugar de exposición también, ¿no? Exactamente. Imagino. Bueno, eso existe, pero también yo entiendo que a pesar de eso es un privilegio. Yo laburo de los 16 años, así que pararte ahí y poder decirle a todo lo que se te ocurra después de que te cagaron toda la vida, es un privilegio. En un momento lo tuve en una de las tandas que subí, lo tenía Massa, que era el patrón de todos los trenes, lo tenía el presidente de, ¿cómo se llama? De la Cámara, en la vez anterior, así que también era un privilegio polemizar con él. Así que desde ese punto de vista sí lo veo, que sé yo, entiendo que hay un montón de trabajadores que les gustaría llegar y decirle a cada uno de esos algo que tiene por algo que votaron, digamos. Pero bueno. Qué loco, ¿no? Que te lo plantee como una rareza, o sea, te lo pregunto porque es una rareza. Y es loco, ¿no? No debiera ser así. No, no, claro, no, por supuesto. Yo te digo otra cosa que también es un privilegio desde un punto de vista, vos te permite viajar, ¿no? Porque hay una huelga en tal provincia, vos vas a apoyar. Y aprendés un montón, porque vos te encontrás con tres luchadores en todos lados. Pueden ser de izquierdo, pueden ser de otros partidos, pueden ser independientes, que es la mayoría de los que te encontrás. Pero lo que sí es, te das cuenta que en todo el territorio argentino hay gente que lucha. Qué sé yo, yo el tema de la temática del agua la aprendí en Chubut, yendo a apoyar a unos maestros que estaban solos con una carpa, contra Tech, contra todo. Bueno, ahora están dirigiendo el gremio, igual han crecido, digamos. Pero era un grupo, me acuerdo, re duro y los tipos, bueno, justo era un cuatro que era el aniversario. Entonces todo el discurso del agua, todo. Bueno, así me pasó en todos lados, aprender lo que es la megaminería en concreto, que es mentira que te consigue trabajo, sino que te traga todo. Así que ese también es otro. Porque además te llena esperanza, porque si vos solo estás en el Congreso viendo todo lo que es eso, te quitan. Y yo te aseguro que de todas las tandas, esta es la que más onda te quita. Porque yo no puedo estar escuchando cosas que ya escuchamos, que ya fracasaron. Y estaba el debate de aerolíneas, ya lo escuchamos, ya fue privatizada como los trenes, ya fracasó, se robaron todo, dejaron sin aviones. Y otra vez estamos discutiendo que la salvación es esto, no. Bueno, y así es la reforma laboral, nunca conseguimos un puesto de trabajo, no crearon un puesto de trabajo con la reforma laboral. Pero cuál es tu sensación o la percepción, ¿no? Digamos que, en definitiva, cuando traicionan a sus representados, que es lo que estás diciendo vos, los traicionan, vamos, voy a hacer concreto, porque hay un interés de comunidad, ya está, total. Total. Pero eso lo viste con la realidad de vos. No, eso lo ves. No, yo no creo que nadie crea. Pero alguno lo sospecho. Yo no creo que creen lo que dicen, no. Yo creo que ellos tienen claro, ¿quién quiere puede creer lo que dicen? Los que hacen el negocio, que saben que ellos les va a hacer bien, el qué sé yo, el tipo que representa a una banca, como se llama, económica. Entonces, qué sé yo, un grupo. Bueno, eso sí, por supuesto, porque son el partido de los que representan, qué sé yo, está el fondo buitre, tal, porque es así. Los políticos tienen, los empresarios tienen sus candidatos, tienen sus partidos. Bueno, eso puede ser, porque está... No hay confundidos. No hay confundidos, ahí no. Confundidos me puedo confundir yo, porque no sé quiénes son los buenos, los malos, los que van a poner la... Pero ahí no se confunde nadie. Sí, ¿y cómo hacer para unificar todas esas luchas que decías que vas conociendo en las provincias? Y con la fragmentación también, ¿no? Identitaria, ideológica, partidaria. Porque me imagino que coincidirás con algunos compañeros en provincias que quizás son peronistas, con otros, decías, independientes. Y incluso algunas cosas que digan algunos compañeros del partido, te parecerán que no, que no estás de acuerdo, que son... Sí, 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 no tenés que ver todo igual, digamos. ¿Cómo se hace para, digamos, se pone una vara más baja? Este es lo que estoy diciendo. No, no. La vara de coincidencia, ¿no? Yo creo que más vara más baja de la que tenemos no podemos tener. No, una vara de coincidencia. Estamos pidiendo aumento de salario. Aumento de salario estás pidiendo en todo el país. Me refería a una vara de coincidencia. Es decir, bueno, tengamos este mínimo acuerdo y vamos a tratar de después, desde ahí, nos mataremos, pero primero lleguemos hasta ahí. No, eso podría haber. El tema es que acá el acuerdo pasa por si luchamos o por si hay tregua. Eso es como cosa concreta. Por lo menos lo que te pasa con todo el sindicalismo, digamos. Porque la vara está baja. Es tener el derecho a trabajar, es tener un salario que te alcance para comer. Estamos pidiendo, digamos, por lo menos lo que nos suene en todos lados. Si solo por eso pudiéramos pelear todos juntos, ya haríamos temblar un poco a mi ley, digamos. Eso no tengo a mi ley y todos los cómplices que lo defiendan. Con cada una de las provincias, porque mi ley lo hace, pero el resto lo acompaña. Sí, claro. Todos los gobernadores... Vos vas para Neuquén y te dicen, el gobernador de Neuquén es el mejor alumno de mi ley. Vos vas a Rosario y te dicen, el de Santa Fe es el mejor alumno. Es decir, todos los gobernadores están en el recontrajuste. Eso es así. Yo creo que primero tenemos que valorar a los que luchan. No, más allá, podés estar de acuerdo, pero está luchando. Y el tipo que está peleando está perdiendo salario, le está poniendo el cuerpo, está dejando a su familia para organizar la pelea. Eso yo siempre lo valoro, más allá del tema ideológico o político que cada uno... Y yo creo que sí lo que tenemos que hacer es reclamar por todos lados la unidad del sindicalismo. Acá tenemos que ir al paro general, acá hay que seguir en la lucha. Es lo que más le está costando, porque a los sindicatos parece que les gusta más sacarse foto en la Casa Rosada que estar organizando asamblea, congreso de delegados, viendo cómo hace carteles, o quién manda a hacer los carteles, porque eso ya no se puede ni agachar con la panza que tiene para hacer carteles. Pero bueno, eso, yo creo que... Y es algo que está creciendo. Eso, todos los docentes en todos lados reclaman el paro general de la docencia, digamos. Es decir, eso va a que a los estatales les pasa lo mismo en todos lados. Y ahora va a haber en el interior más despido, porque el plan de ajuste es 20 mil millones de pesos menos para el interior. Eso lo va a hacer que ajusten. Un efecto secundario que cae más fuerte ahora en las provincias que acá en la ciudad. Sí, acá va a seguir, pero te quiero decir, ahí todavía, ellos ahí todavía... Es lo que dijo en el discurso del presupuesto el presidente. Última, ¿cómo crees que sigue o que termina esto? Como te parezca que tengas que caracterizarlo. ¿Cómo termina esto? ¿Cómo sigue esto? Esto te referís a la... Este momento político, económico, social. Yo no puedo separarlo de la aspiración de que no llegue. ¿Está? Es decir, si él llega, nosotros lo terminamos muy mal. Eso es así. Así que yo no sé cómo va a ser, porque hay cosas que no disponen. Lo que yo tengo claro es que en este país hubo un 2.090, hubo un 1 a 1, no había inflación, todo. Pero terminamos en que se vayan todos, porque el país llega un momento que dijo hasta acá llegamos. Y yo creo que nosotros tenemos un pueblo que es así, que con los dirigentes y los dirigentes salimos a la calle y vamos a salir a pelear. Eso no tengo... Eso sí creo, no sé cuándo. No me gusta decir en diciembre, porque después empezamos en diciembre a discutir el balance de por qué no fue en diciembre. No me importa cuándo va a ser. Tampoco hace futurología. Exactamente. Pero sí que yo tengo confianza de que la gente va a salir a pelear. Nadie se suicida. Muy bien. Bueno, una voz obrera, trabajadora en el Congreso y aquí en Canal Abierto. Gracias por acompañarnos, Mónica. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias. 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 Gracias.